Yo tengo que decirte algo, voy a confesarlo Yo tengo que decirte que, yo tengo que decirte que Yo tengo que decirte algo, yo tengo que decirte algo Yo tengo que decirte algo Ayer, 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 te puse después de tanto tiempo Pero no te encontré Ayer, 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 me cansé de tanto buscarte nena Ahora tengo otra mujer También terminamos Me olvido de que un día te conocí, que no sonamos Me olvido de cómo te pones cada vez que te llamo Vete con otro, loco con otro, paise con otro, chamo y ala Que yo no he perdido el control Me fui para otro lado a sentirme mucho mejor Y me encuentro en un gran party pasando mi situación Y me encontré con esta nena que me hace sentir calada Y es que me miraba y yo la miraba y sentada Ella sonreía cada vez que me acercaba Era una situación muy dura mientras brucepaba Y cuando falta que ella te los ojos era ella que me besaba Y ahora por arte de magia estamos en una habitación Donde con cada segundo de su pasión hace olvidarme de ti Y al mismo tiempo recordar que Ayer, ayer, ayer Te busqué después de tanto tiempo pero no te encontré Ayer, ayer, ayer Me cansé de tanto buscarte, nena Y ahora tengo otra mujer Dicen tú, mi vida mía Todo lo que es allá, él decía en mi oreja Mientras que mía Me contó de su mejor amiga que yo conocía Tratando de recordar que nos presentaron hace unos días Y mientras ella me hablaba Al mismo tiempo me insinuaba Que su mejor amiga eras tú Y me decía, ay qué rico Hoy no puedo creer que esté cometiendo este gran delito Y eso que ella me contaba que tú eras un lobido Y por esa razón ella andaba con otro tipo Y ahora ya me se entrega Porque se cansó también de verme ayer Buscándote en todas partes Y salimos de los días Donde yo te hacía el amor En la misma calle Con otras manos Con un olor en la vida de la verdad Y ahora ya me se entrega Porque se cansó también de verme ayer Buscándote en todas partes Y salimos de los días Donde yo te hacía el amor En la misma calle Pero con otras, pero con otras, pero con otras Ayer, ayer, ayer Te busqué después de tanto tiempo Pero no te encontré Ayer, ayer, ayer Me cansé de tanto buscarte, nena Y ahora tengo otra mujer Entre el amor Donde yo te hecía el amor Y ahora tengo que pedir Gracias.